Volver sobre nuestros pasos es volver a nuestros orígenes, nuestra filosofía plasmada en los acuerdos de Chapultepec. Filosofía que nos manda a trabajar de la mano con la comunidad, siendo contundentes contra la delincuencia, pero empleando fuertes acciones de prevención. Veamos nuestro trabajo. En el marco de la operación La Perla de Oriente, desarrollado por investigadores de la región oriental y la División Antihomicidios DIO, al menos 50 pandilleros pertenecientes a seis clicas delictivas de la MS fueron capturados en distintos puntos en el departamento de San Miguel, todos acusados por los delitos de homicidio agravado y agrupaciones ilícitas. De acuerdo a las investigaciones, estos sujetos habrían participado en el homicidio de al menos 10 personas, hechos registrados durante los últimos meses. En este caso, pues se han esclarecido cerca de seis casos de homicidios, con un total de aproximadamente unas ocho víctimas, en donde se han capturado a esa cantidad de sujetos pertenecientes a la pandilla MS. Las investigaciones indican también que los capturados podrían estar relacionados con delitos de extorsión y tráfico de drogas, en perjuicio de comerciantes y personas particulares, entre otros afectados. Asimismo, la operación incluyó la intimación de 30 sujetos, miembros de la pandilla MS, quienes actualmente guardan prisión en diferentes centros penales. La Policía Nacional Civil hace un llamado a la población migueleña que se sienta ofendido por estos sujetos a que interpongan sus denuncias, para que sean juzgados y procesados por la justicia salvadoreña. Las autoridades de la corporación esperan llevar tranquilidad y seguridad a la población tras la captura de estos presuntos criminales. Un descuido puede ser fatal. Policía Nacional Civil Con la conformación del Consejo Municipal de Prevención de la Violencia, se inicia un proceso en el que diversos sectores trabajarán de forma coordinada para reducir los índices de violencia en Apopa, de acuerdo a lo manifestado por la alcaldesa de ese municipio. Trabajar la política del municipio de Apopa en función de la prevención, y acompañar todos aquellos planes que tengan coordinación y que tengan que ver con nuestro municipio, desde el enfoque de prevención y acompañamiento a los planes que se hagan desde el Ejecutivo, ya sea con la Policía Nacional Civil o con el Ministerio de Justicia y Seguridad. El jefe de operaciones de la delegación de Apopa afirmó que el identificar y ejecutar planes de prevención en las zonas, que son catalogadas como peligrosas por la presencia de miembros de pandillas, es el principal objetivo para los que conforman este comité. Este está conformado por diferentes instituciones, está conformado por la Iglesia Católica, Iglesias Evangélicas, tenemos las unidades de salud, tenemos participación del Ministerio de Educación, el Ministerio de Seguridad Pública, del Instituto del ISNA, y pues nosotros que somos parte integrante de esto. Los habitantes de este municipio esperan que con esta iniciativa disminuya la criminalidad y todos los que residen en los diferentes sectores puedan salir de sus casas sin temor a ser una nueva víctima de la delincuencia. Miro con buenos ojos porque es una medida bastante excelente, pero ojalá que sea efectiva. Sí, eso sí es importante, mire, en todo aspecto, para ayudar no solo a la gente que está en estos altos riesgos y no a todas las comunidades, eso sí es importante. Sí, yo creo que sí, que van a ayudar bastante, porque la verdad que se ha desatado un gran problema de violencia aquí en Apopa. Por ahora, la policía ha iniciado con la limpieza de grafitis en algunas colonias del municipio, como Valle del Sol y Valle Verde, para cambiar en la actitud de los niños y adolescentes con relación a la delincuencia. En este marco de actividades, la apuesta de la prevención por parte de las autoridades enfoca sus baterías hacia los centros de tolerancia, tales como villares, cantinas, centros de juegos y la supervisión de cibercafés, ya que son lugares de concentración de niños, niñas y jóvenes en donde se exponen a situaciones de riesgo. Secretaría de Comunicaciones, Policía Nacional Civil.